El doctor es médico, como usted sabe, es nutricionista, es especialista en clínica médica y en nutrición. Es jefe de la unidad de internación clínica médica del hospital Pirovano. De la capital federal y expresidente de la Sociedad Argentina de Obesidad y Trastornos Alimentarios. Pregunta a boca de jarro, ¿te desayunás con carne? Sí, Antonio, desayuno con carne. ¿Por qué? En realidad el desayuno es la primera comida. Uno culturalmente entiende que el desayuno tiene que ser temprano a la mañana, pero es la primera comida después de hacer un ayuno, que puede ser al mediodía o puede ser a la tarde. Y a veces mi primera comida es al mediodía y por ahí muchas veces desayuno con carne o con huevos. O sea, yo entiendo y por lo que estuve investigando que la primera comida tiene que ser la más nutritiva. Porque nuestro sistema está muy perceptivo a recibir nutrientes y la carne es uno de los alimentos más nutritivos que podemos obtener. Así que sí, 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 muchas veces mi primera comida, el desayuno, culturalmente llamado desayuno, no es con tostadas como clásicamente la Argentina o media luna, sino es con algún producto de origen animal. El consumo de carne en la Argentina se está recuperando, había decaído. Estamos en 53 kilos y algo más por año y habitante. Recuerdo allá en los inicios del periodismo que hablábamos solamente de consumo de carne vacuna de unos 110 kilos aproximadamente. Sin embargo, han crecido otras carnes, el conjunto de las carnes. En el mundo también hay un incremento del consumo de carne vacuna en este caso. Sí, por suerte se está incrementando el consumo de carne. Lamentablemente a mitad del siglo pasado hubo una caída bastante abrupta del consumo de carne. Más que nada se la demonizó durante mucho tiempo la carne. Se pensaba que estaba asociado a problemas cardiovasculares, obesidad, cáncer. Entonces durante un tiempo bastante prolongado el consumo de carne cayó, cayó drásticamente. Y lamentablemente también el aumento de las enfermedades crónicas no transmisibles, por ejemplo obesidad, diabetes, como te decía enfermedad cardiovascular, aumentaron también. O sea, caía el consumo de carne y paralelamente aumentaba todo este tipo de enfermedades que los médicos hoy en día vemos muy frecuentemente. Y uno de los factores es justamente la caída en el consumo de alimentos de origen animal.